Es más fácil que yo te compre uno a la verga hombre, deja, ni sabes cortarlo, mira, ya chingaste la pinche mesa a la verga Nomás lo, en cuanto vea este video mi tío, no se está tratando de ver que, 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 simplemente pues papá Además agarra bien el machete hombre O agarra, ponle la mano y dale con el machete A ver Ponte a limpiar la pinche casa, es lo que debes hacer Venga tu, tiraste todo, todo helado Se vino como, se vino una vieja ma Ya lo, ya lo abrió El coco se vino como se viene a las viejas Se mojó todo No, 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 tú Está envenenada ma Está bueno Está bueno Yo lo que quiero es el Para que vean que en mi rancho también salgan los cocos Pero como tienen agua Tienes mi tía Dora, trae, trae, trae María puísima Que, vos, que se quita Quítate mi compadre Cuanto no le quita te dora No tiene filo de machete ¿Quieres probarlo? No ¿Quieres probarlo? No El coquito ¿Está duro? ¿Está duro? ¿Está duro? ¿Está duñada? Está duñada Está duñada Está duñada Una pinche uña Está duñada Qué rico No, mamá Séñale, ¿dónde lo bajó? Séñale, ¿dónde lo bajó? Séñale, ¿dónde lo bajó? Mira, después Mi mamá se subió hasta allá Hasta allá arriba Pero dale para abajo Para que vean el Para que vean el Para que esté en alto Todo eso para agarrar unos pinches de coco ¿Esa palmera también es coco? ¿Esa es que tú? Ah Está bueno Está bueno ¿En su punto? Está en su punto Ni duro ni blandito Está rico Está rico ¿Qué opinas del coco, mamá? Está bien rico Sí Me asusta Me asusta, pero me gusta Está rico ¿Te traigo la salsa? ¿Hay limón? Hay que agarrar limón No hay limón Ay, no hay limones No hay limones ¿Y cómo no va a ver? No, mira Muy bonito, por Dios Martín, ¿no trabajaste hoy? ¿No trabajaste hoy? ¿Qué hay limón? ¿Qué hay limón? ¿Ahí también hay? No te lo pongo en la mesa porque se van a ir de paso ¿Ahí está el cuchillo chiquito queda? ¿Mamá está el cuchillo chiquito queda? ¿Mamá está el cuchillo chiquito? ¿No? ¿No? Ah, yo me lo llevé Ahí está A mordidas Más ¿Ahí está buen el coco? ¿Cuándo has visto un coco malo, Jaime? ay me guste la vuelta pone que me asustaba me guste la vuelta de cojo este bien rico miren nomás plebe muchos inventos que hace mi mamá te voy a quebrarlos este cuchillito peguenle una mordida así se te van a caer los vientos ahorita no me gusta el coco subete otra vez para grabarte no puedo creer que te subiste hasta allá 4 cocas estamos hablando de las peces calcete barito cabrón oh sorry ma ahí andaba mi mamá arriba no 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 si se le hubiera acordado así que ahorita salieron si a usted también le gusta el coco venderida soy de rancho como es como dice la canción cual narina soy de rancho si señor yo soy de rancho si señor yo soy de rancho son míos tía cuánto 32 pesos son muy buenos ahí con eso se pueden comprar papitas aquí hay más amas corta eso no te gustaron no amas amas le había puesto tapatillos al city voy a animarme pero es el limoncito está bueno está durito pero para que no tiene almueras dice dice mamá no a ver y ahí abajo te va a ver se quita se quita se quita se quita se quita no tiene filo pero gato mamá ya ahí está ahí está coñale estos pinches cocos se vienen como las viejas tiran un chingo de chorro ya me llegó verde porque ya no lo voy a poder me llevé el vaso no puede se lo va a picar a mi tía no lo lleve para allá y dígalo quien lo llevo quien lo lleve no el de este es que lo tenía aquí está fue yendo para allá también tumbado de burro está buena riquísima de veras de veras de veras está buena ah es cierto yo no soy fan del coco está más tiernito está más tiernito mamá me subo otra vez para agarrar otro mamá yo no le echaste salecita prepara ponle sal oh faltó una salsita chilito no chile que no mamá que no hemos ido a la marqueta no tenemos que ir a la marqueta que rico se vino todo se vino todo allá andaba mi mamá allá arriba andaba y como pueden ver espérame una de las palmas está suerca que mi mamá está heavyweight está grandota pues en la palmita que mi mamá pues está así dobló la palma ya casi se venía con ella más no todo mucho un pinche de dedo ahorita ofrece a la gente y dile que no quieren que se vengan acá plebe no quieren coco de mi rancho con salecito con salecito y todo con salecito y todo porque le ibas a echar oh pensé que le ibas a echar limón ahí no mijo no sabes hablar sabe que limón ah ya pues se le pegue a ver además me gustó y eso que no soy un fan de yo ya te gustó el piso machete a ti no tienes tres segundos antes que lo besa el diablo ya lo besó ¿cuántos? tres segundos tres segundos con la misma agüita después lo lavé ayer lámelos vamos tío mamá pringa tu madre mataba no pobrecita la mesa tanto fue tanto que se esforzó mi tío para para hacerle su mesa y la madreaste todo ¿estás loco? ¿cuál? este está más duro está más duro está más pegado está blandito ese hermano hay que hacer una marisqueada un mariscoco bueno plebe nosotros vamos a ir a comer mariscoco